Desde este 20 de octubre, el Servicio de Rentas Internas habilitó en su página web 132 trámites. Los contribuyentes podrán ingresar a la plataforma www.gov.es, donde encontrarán a disposición los diferentes formularios. Visualizar en una sola pantalla todos los formularios con sus respectivos requisitos. Es decir, yo despliego inscribirme en el RUC y se me va a desplegar el formulario que yo debo llenar y los requisitos. Cabe indicar que para acceder a esta plataforma yo tengo que tener mi firma electrónica. ¿Qué me va a permitir mi firma electrónica? Poder realizar todo tipo de trámite que tenga que ver con el aparato gubernamental. Esta plataforma ofrece también una facilidad para el contribuyente. Quienes no cuentan con su clave de acceso pueden obtenerla a través de la página. El objetivo de la plataforma es agilizar los trámites y a propósito de la pandemia evitar aglomeraciones debido a que los usuarios pueden hacerlo desde cualquier computadora. Desde esta plataforma yo puedo realizar varios trámites. Entre los más importantes dentro del registro único de contribuyentes podemos inscribirnos, actualizar o suspender el RUC el momento en que ellos dejen las actividades. Dentro de lo que es el impuesto a los vehículos administrados por el servicio de rentas internas, a través de esta plataforma yo encuentro los formularios para la exoneración de impuestos, registro de transferencias de dominios, creaciones de categorías, entre otros. Se prevé que a finales del 2020 se incluyan 47 formularios adicionales para dar cumplimiento al 100% de trámites tributarios de forma virtual. María José Vaca, Noticias al Día.